Buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más, aquí estamos, leyendo un mensaje, llamándolos a la oración. Ahora en estos días difíciles que estamos viviendo por todo el mundo, nosotros como pastores, como evangelistas, tenemos que enseñarle a la gente a que no se rindan, a que tengan ánimo, a que no se desalienten. Sabemos que son días difíciles, son días duros, pero más duro es si no oramos, si no clamamos a Dios, porque Dios es misericordioso y siempre Él va a tener misericordia de aquellos que le aman y que temprano lo buscan, dice su palabra, ¿verdad? Hola, entonces hoy es un tema en la oración en la familia. Aprovechando esta cuarentena, nosotros debemos aprovechar y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a que oremos en unión familiar. Reunámonos. Cinco o diez minutos, si nos reunimos una noche entera, bueno, muchas familias se reúnen para celebrar fiestas, para tomar, para emborracharse, ¿por qué no reunirse un rato para orar, para tomarse de la mano o doblar su rodilla simplemente y levantar sus manos al cielo y decir, Señor, escucha nuestra plegaria, escucha nuestra oración. La Escritura dice que donde hay dos o más de dos, el Señor ahí está siempre presente, ¿verdad? Entonces, pues hoy quisiera invitarlos a que oremos, a que busquemos de la presencia de nuestro Señor para que tenga misericordia y termine todo esto. Todo el mundo anda asustado, claro, los entiendo por todo lo que está sucediendo, pero nosotros vamos a creer y vamos a confiar en Dios, que Él puede traer una cura para toda la tierra, ¿verdad que sí? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para poder guiarlos a una enseñanza, para poder clamar al Dios vivo, ¿verdad que sí? Damos siempre gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da toda sabiduría y entendimiento para entender su palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, para que tú seas quien nos guíe, quien nos enseñe a hablar lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra, Señor. Sea tú hablando a través de nosotros, Señor. Sea tú guiándonos, Señor. Nosotros que somos, somos hombres, somos polvos, Señor. Más sin embargo, Señor, si tú nos guías y nos enseñas, Señor, entonces hablaremos lo que tú nos quieres enseñar. Damos siempre gracias al Dios vivo, al Hijo del Dios altísimo, al Amado del Cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, entonces, vamos a empezar. Y les quiero hablar de un hombre, de un siervo del Señor. Su nombre es Nehemias. Nehemias era copero del rey. Entonces, cuando empiezan a construir el segundo templo por Esdras y Zorobabel, entonces, Nehemias empieza a reconstruir los muros, ¿verdad que sí? Él siendo copero del rey, llegan sus hermanos. Vamos a leer Nehemias capítulo 1, del 1 al 6. Y qué es lo que hizo Nehemias cuando recibió aquella noticia y la visita de sus hermanos, ¿verdad que sí? Bueno, la escritura dice, Palabras de Nehemias, hijo de Acalías, Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, El remanente, Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído, y abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. La oración continúa más, casi es todo el capítulo uno, pero es de esa manera de introducción. Quedemos aquí a un hombre, a un hombre dolido y entristecido por lo que había pasado en los años anteriores, pero cuando llegan sus hermanos, dice que se puso triste. Pero en vez de enojarse, en vez de pegar gritos, de juzgar y decir por qué, por qué, dice que él se postró y oró al Dios de los cielos. En múltiples ocasiones yo les he dicho que oremos y que clamemos al Dios de Jacob, en este caso es a Israel. El Dios de Jacob es Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús y no solo los que no lo han aceptado, sino a todos aquellos que lo aman de corazón, dice que pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces qué padre va a rechazar sus hijitos, ¿verdad que sí? En este caso, Neemías dice que oró, ayunó y clamó al Dios de los cielos. Nosotros debemos orar siempre y clamar. En este caso, a manera de introducción, les invité a que se reúnan como familia a orar, a buscar. Tal vez, si no conocemos muchos de la Escritura, bueno, ver una película, aunque sea cristiana, que edifique sus vidas. A través de la Escritura, encontramos muchos hombres, siervos de Dios, porque no hay líderes, déjenme decirles, en la Biblia no hay líderes, sino siervos del Señor, que obviamente fueron los que guiaban al pueblo de Dios. Sí podríamos decirle líder, pero en este caso es un siervo. Un siervo es el que guía al pueblo del Señor, en este caso, Moisés, David, Neemías, del que estamos hablando ahora, Esdras, Zorobabel, y así vamos a encontrar a muchos hombres, como, como Enoch, Noé, Padre Abraham, ni se diga. Todos ellos clamaron en situaciones difíciles, siempre clamaban a Dios. ¿Por qué? Porque eran siervos del Señor. Y ahora nosotros, como hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pasamos de ser un gentil a hijos de Dios. La Escritura dice en Juan 1.12, dice que todo aquel que aceptó al Señor deja de ser uno más del montón. No somos uno más del montón. Somos linaje escogido. El Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros somos linaje escogido. dice Juan 1.12, dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Dios en el sentido espiritual el Señor nos hace la circuncisión que antes le hacían a los judíos físicamente, ahora nos lo hace espiritualmente en el corazón. ¿Por qué? Porque en Jeremías 31 dice haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel en aquellos días. Cuando Jesús viene hace el pacto entonces Jeremías dice que él escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, no circuncida a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor desde el principio del Génesis Él nos enseña que nosotros somos sus hijos porque fuimos hechos a su imagen y semejanza como está escrita en Génesis 1 27 28 y dice Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenad la tierra y hizo juzgarla y señoread en ella los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Génesis 1 27 desde tiempos antiguos el Señor nos ha dado esa facultad de 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 gobernar la tierra para bien no para mal porque ahora vemos que después del pecado el enemigo entró a este mundo y él y él quiere gobernar quiere que le adoren quiere que que lo veneren porque si no fuera así entonces ¿por qué hay tanta maldad? ¿verdad que sí? Dios no creó este planeta en nuestro hogar que es la tierra para para que hubiese maldad dice el Señor que la creó para que nosotros viviéramos en ella Isaías 45 dice yo la compuse y la crié para que fuera habitada por ustedes entonces el Señor nos desde muy temprano desde muy desde tiempos de la creación el Señor nos da esa facultad ¿para qué? para que seamos este buenas personas pero el hombre se corrompió el hombre se en algún momento de la vida se perdió la maldad entró en su corazón y ahora vemos tantas tantas cosas hombres malos asesinos que que violan que roban que se dedican a extorsionar a las personas pero nosotros es ahí donde debemos orar debemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios en este caso pues como ya les expliqué en este tiempo que que estamos en casa reflexionemos y unamos en familia para que para que aprendamos de lo que el Señor quiere mucha tristeza me da porque yo veo en las páginas de Facebook a través de muchas personas que suben videos cómo es que las personas van muriendo en la calle vi un video hace poco en Ecuador que que sinceramente me hizo llorar me 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 puse a reflexionar y dije bueno todos andan corriendo de allá para acá de aquí para allá pero no doblan sus rodillas no no oran en todos los hospitales este lo único que dicen es que esto les pega solamente a los de la tercera edad y los que son enfermos como que si fueran algo que la pregunta es acaso no son hombres no son humanos no son seres vivientes acaso no les duele lo que está pasando lo que están viviendo que dicen es que nada más es a los de la tercera edad y bueno y qué de los de la tercera edad son nuestros padres nuestros abuelos debemos orar por ellos no decir son de la tercera edad y tú qué qué eres tú eres mejor que ellos eres polvo cósmico igual que todos pero debemos de clamar a dios orar a dios pedir por las almas que se arrepientan que clamen el señor dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tus ojos no conocen dice el salmo dice cuando clamaste a mí en tu angustia yo te respondí en medio del trueno y te probé en qué forma nos prueba el señor él nos dice que oremos que clamemos a él nosotros debemos saber que somos hechos a la imagen de dios y para ganar una batalla es necesario orar mire como ya les expliqué en las escrituras encontramos a hombres que que ante cualquier adversidad sufrían lloraban pero clamaban a dios no estoy hablando del pueblo estoy hablando de los siervos de dios el pueblo era rebelde como ahora ahora mucha gente reniega de lo que está pasando y empiezan a culpar a dios si dios existe porque hay muerte si dios existe porque hay hambre si dios existe porque hay guerra y todo y si dios y si dios y si dios y entonces ustedes que han puesto de su parte muchos critican uy somos buenísimos para criticar y para hablar malas palabras todos nos apuntamos pero que hay de los que claman de los que oran en vez de juzgar ayuda no el señor dice que ayudemos al prójimo hay una un pasaje del buen samaritano donde dice que pasó un sacerdote pasó un levita pero todos pasaron de frente conociendo de dios pero después un hombre que no era ni sacerdote ni levita pero era un buen samaritano es decir una buena persona que tenía el amor de dios en su corazón y dice que ayudó a la persona que estaba herida y lo llevó al mesonero y le dijo si algo te debo todavía entonces cuando regrese te pago el resto pero cuídalo por favor así ese ejemplo es para nosotros los que no conocemos tanto de dios pero que tenemos el amor de dios en nuestro corazón para que para que clamemos y oremos ahora en estas angustias hay una historia en el segundo libro de samuel cuando el rey david es coronado como rey los filisteos se enteraron y dijeron este vamos en contra del rey david vamos y el rey david pues al llegar los oídos a esta noticia en vez de 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 hacer otra cosa lo primero que hizo fue consultar a dios para que para salir a defenderse él oró la 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 escritura nos enseña que que él consultó a dios pero sabemos que dios tiene una una relación íntima con el señor tanto que escribió los salmos todo lo que que sabemos hoy de los salmos eh las escribió la mayor parte el rey david y si leemos los salmos nos vamos a dar cuenta que en todo tiempo oraba y clamaba ahora Nosotros como familia, como padres, como hijos, como hermanos, debemos hablarnos unos a los otros y orar y preguntar a Dios qué debemos hacer. Esto está en el segundo libro de Samuel y capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el 23. El rey David, cuando oyó, oró. Les voy a leer. Dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazín. Y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos, es decir, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perizín. Hubo otra ocasión que volvieron a atacar y el rey David volvió a consultar a Dios, a Jehová, dice, y le respondió, no subas, sino rodealos y vendrán y vendrás a ellos frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo así como Jehová se lo había mandado e herió a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Geser. Es decir, que el rey David no hacía cosas nada más a la y se va, como muchos hacemos. Decimos, no, pues vamos, vamos, a ver si nos sale. Y si ganamos bien, y si no, no. Pero no. El rey David siempre consultaba, siempre preguntaba, incluso cuando fue exhortado duramente, él pidió perdón. Oró, dice que oró. Cuando gusten leerlo, es el Salmo 51. El Salmo 51 describe la tristeza profunda que había del rey David en su corazón. Estaba congojado, estaba triste. Y él sabía que había puesto triste al corazón de nuestro Señor. Pero él nunca se rindió, sino que oró. Como Neemías. Neemías, porque esa es la base de nuestra enseñanza. Neemías dice que cuando llega a Jerusalén, reúne a todos y empieza a edificar. Como les he dicho, siempre va a haber resistencia, como lo hubo en esos días. Cuando gusten, pueden leer el libro de Neemías. Son, creo que 10 capítulos. Los pueden leer en una sola tarde. Si lo estudian, se van a demorar probablemente 15 días o un mes. Pero si lo leen en una tarde, lo pueden terminar de leer. Entonces ahí Neemías reúne a todos y empiezan a edificar. Empiezan a ayudarse unos a otros. Pero siempre habrá resistencia como en aquellos días. Pero nosotros debemos orar siempre a Dios. Como el rey David lo hizo. Él oró y Dios siempre le dio la victoria. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos orar a Dios. A glorificar y a exaltar su nombre. ¿Para qué? Para que Él nos dé siempre esa victoria. Como Luis lo hizo en Éxodo, cuando salió del pueblo de Egipto. Dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así? Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, hay en el primer libro de Crónicas 16, 28 y 29. El Señor, hablando a través del profeta, le dice Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, el Señor nos está invitando a que oren. Claro que debemos de alabarlo y exaltarlo. Exaltarlo es adorarlo para saber cómo es Él. Y adorarlo por lo que Él es. No por un favor, porque muchas personas, y se los digo desde ahorita. Ahorita por esta situación que estamos viviendo, muchas personas se van a arrepentir de todo su corazón. Y esa es la alegría más grande, como hombre, como hermano, como persona, puede darnos a nosotros. Que alguien se arrepienta y que busque a Dios de corazón. Pero hay muchos que porque tienen esta situación, están hablando y están hablando. Pero después que pase esta contingencia, después que pase, usted va a ver lo que va a pasar. Lo primero que van a hacer es ir al bar, a la discoteca, a ir a ver los corridos, a ir a ver las bandas, a ir a ver conciertos de rock and roll. Y van a decir, al fin, tenemos libertad. Y los momentos anteriores que vivieron, ¿dónde quedaron entonces? Entonces, bien profetizó Isaías, cuando dijo, hipócritas, este pueblo me honra de labios para afuera, pero lejos están de mí. Eso dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 15. Cuando dice, hipócritas, ustedes no me quieren, ustedes no me aman. Están conmigo por interés, no porque en verdad me amen. Por eso el Señor dice, da dignos frutos de arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es majestuoso, Él es bueno, Él es sabio. Él es misericordioso, digno de honor. Eso es adorar y exaltar a Dios. Nunca, Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca, jamás de los jamases se va a olvidar de nosotros. Porque somos sus hijos. Dice Isaías 49, 15, capítulo 49 y versículo 15 y 16. Ahí el Señor está hablando acerca de aquellos que le aman. Y nos hace una pregunta. Y el Señor nos dice, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Nos está aconsejando y nos está preguntando. ¿Acaso una mujer se va a abandonar a sus hijos? Bueno, hay mujeres que sí. Y hay hombres que abandonan a sus hijos. No les importa. Solo, solo se preocupan cuando ya van creciendo. Y dicen, ay, mi hijo, mi hija, pero no les importa. No les importa. Pero el Señor aquí nos dice, Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Está refiriéndose a Jerusalén. Pero obviamente se refiere a su pueblo. Se refiere a sus hijos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca. Si nosotros clamamos a Dios, jamás Él se va a olvidar de nosotros. Dice el Salmo, aunque mi madre y mis hermanos me olvidaren. Dice, con todo eso el Señor nos va a recoger. Y nunca se va a apartar la misericordia de nosotros, porque Él nos ama. Él es un Dios de amor. Entonces, dice el Señor, en crónicas ya les leí. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Se está refiriendo a todo el mundo, a toda la tierra. Dice, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra de vida de su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos. Postraos significa arrodillarse delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Si nosotros estamos unidos en familia, pues siempre vamos a tener una unión. Pero si las familias empiezan a dividir, empieza por aquí un rumor, por aquí otro rumor. Y fíjate que eso dijo eso. Y fíjate que eso causa división. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesús hablando sobre esto. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Por qué? Porque hay división. Y el enemigo, ¿cómo es que empieza a ganar? La Escritura dice en Juan que el diablo vino a destruir, vino a dividir y vino a traer muerte. Pero Dios da vida eterna. Eso dice. Cuando quieran leerlo, Juan 10. Ahí está escrito, capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Dice entonces, que si hay una casa dividida, entonces la casa no puede permanecer. Ya sea porque no hay unión o porque no provee, el sacerdote de la casa, en este caso, viene a ser el hombre. Porque cuando les dicen es el sacerdote de la casa, piensan que es un sacerdote literal, ¿no? El sacerdote de la casa viene siendo el hombre, el varón de la casa. Cuando un hombre no provee de lo que él le toca poner en la casa, entonces viene a ser, ¿qué? Viene a ser un hombre que no ama primero a Dios y a su familia. Porque el varón de la casa tiene que proveer para los suyos. Pero hay hombres que ni ponen nada, ni dan para el gasto, son codos y todavía se oponen. Y yo, ¿por qué? No, tú, tú pon, tú pon ahí después te doy. Y ellos, mira, se van a la cantina, se gastan la quincena y no dieron para la colegiatura o para los estudios o simplemente para el alimento del hogar. Aquel hombre que no provee esas cosas, ¿qué es? Un irresponsable y así tenga mucho dinero. Pero, aquellos que proveen, pues el Señor dice que siempre los va a bendecir porque están haciendo lo que él manda en su palabra. Dice 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque un incrédulo, aunque no lo crean, tal vez no es al 100% entregado, pero tiene temor de Dios. Y voy a poner en este caso de ejemplo a mi jefe. Él es un hombre rudo. En el aspecto que es muy estricto, pues igual era alguien que trabajó para el gobierno. Pero tiene mucho temor de Dios, en serio. Si estuvieran, vean, si ustedes vieran la fe que él tiene, se quedarían sorprendidos. Y de eso que él no es cristiano, pero tiene mucha fe y mucho temor de Dios. Entonces, pero alguien que supuestamente, entre comillas, estuvo leyendo el evangelio y estuvo ahí, pero no provee nada. Entonces, por eso dice que es peor que un incrédulo. Solo ellos saben por qué lo hacen, ¿verdad? No podemos meternos ahí. Algún día daremos cuentas a Dios. Nosotros como padres, es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos, desde niños, para ser buenos, para que sean obedientes, para que no pase lo que muchas familias. Y debemos empezar la educación desde niños. A veces nosotros debemos de exhortarlos cuando empiezan las malas palabras, cuando empiezan a hacer cosas que no agradan, primeramente a Dios, pero a los padres también. Entonces, ahí es cuando el papá debe de enseñarles. Dice Proverbios 4, del 1 al 4, la enseñanza de un padre. Es el Señor enseñándonos a nosotros, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, desde muy pequeños, a ser obedientes y a buscar a Dios de nuestro corazón. De todo nuestro corazón, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros crecimos de niños, en nuestros pueblos, en la religión tradicional, pues igual nuestros padres nos enseñaron cosas, pero no conforme está escrito en la ley. Y no los culpo. ¿Saben por qué? Porque eso fue de tradición en tradición. Cuando vinieron los conquistadores, trajeron tradiciones que no debían de enseñarnos. ¿Verdad que sí? Y eso se fue pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron primeramente que teníamos que amar a Dios. Nos enseñaron otras cosas. No es el tema, ni voy a tocar ese tema, pero nos enseñaron otras cosas que no debíamos. Pero si nosotros empezamos a aprender de niño y enseñarles a nuestros hijos ahora lo que conocemos en la Escritura, entonces podemos empezar por educarlos de esa manera. Dice el Señor en Proverbios 4, 1, del 1 al 4, dice, Oíd hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Dice, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 4, del 1 al 4. Ahora dice, dice que guardes mis mandamientos y vivirás. Ahora, ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos que dio el Señor en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Pero hay muchas enseñanzas también. No solamente son los 10 mandamientos, que por cierto, ningún ser humano, incluyéndome a mí, los cumplimos. Todos mentimos, todos robamos en alguna ocasión, todos decimos mentiras en el trabajo, en donde quiera, mentimos. Todos fuimos infieles en alguna ocasión, y más ahora, que está el Facebook. El Facebook es un arma de doble filo. Bueno, es para que la gente aprenda y vea lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y podemos predicar. Pero hay personas que tienen hasta, no un Face, no dos Faces, tres, cuatro, hasta cinco Facebooks, tienen diferentes. Y pregunto, ¿para qué tienen cinco Facebooks? ¿Para qué? ¿Verdad? Bueno, los que predicamos tenemos esa opción de abrir páginas para predicar. Pero los que no, por aquí se ponen un nombre, por acá otro, e incluso hasta para espiar al novio o a la novia, se hacen un Face falso. No hay confianza, no hay amor. El amor debe de ser verdadero, deben de confiar el uno al otro. Cuando tú clamas a Dios desde pequeño, en la enseñanza que nos enseña aquí en Proverbios, no pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque va a haber siempre confianza. Entonces el Señor nos enseña la Escritura en su palabra. Y dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 6 del versículo 3 al 9. Dice el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que desde chiquitos nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a que crean en Dios y amen a Dios. Quiero aclarar algo también porque mucha gente piensa que porque nosotros les exhortamos y les decimos que tienen que enseñarles, los estamos obligando. No, 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 no. De ninguna manera. El Señor nos dio libre albedrío, libre decisión. Pero una cosa sí, estoy completamente seguro. Que estando con Dios vamos a estar siempre bien. ¿Por qué? Porque vamos a recibir su amor, su bendición. Y sobre todo vamos a tener siempre, siempre la certeza de que en los tiempos difíciles, Él nunca nos va a abandonar. Estando en la fuente de la vida, que es la luz verdadera, vamos a estar siempre ligados a Él. En cambio, cuando te apartas de Él, vas a encontrar muerte, destrucción, enfermedades. Vas a encontrar mucha tristeza en tu caminar y a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque, primeramente, acuérdense que, ¿quién gobierna este mundo? La Escritura dice que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio que es Jesucristo. Cuando tú te apartas de Dios, entonces vienen a pasar estas cosas. A veces te van a pasar cosas y vas a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si te apartaste de Dios. Dios no te mandó que te fueras a emborrachar. Dios no te mandó que te fueras a usar drogas. Dios no te mandó a que golpearas a tu mujer. Dios no te mandó a que golpearas a tus hijos por ninguna razón. Dios no te mandó esas cosas. Dios dice, ámense unos a los otros. Oren los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Oren, levantando manos santas, dice Pablo. Eso es lo que él enseña. Él no enseña otra cosa. Dice que cuando cambiemos, dejemos todas esas cosas. Ya les he leído en otras ocasiones. leen Colosenses 3, capítulo 3 todo el capítulo ahí dice que lo que hace el hombre antiguo y el hombre nuevo, Gálatas capítulo 5, ahí dice que el que siembra para la carne, cosecha para la carne pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna y luego enseña, dice y manifiesta son las obras de la carne y empieza ahí con adulterio, fornicación hechicería que son, dice que son chismosos que son borrachos, idolatría y tantas cosas que menciona ahí, entonces si nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos a que empiecen a amar a Dios miren algo pasó cuando yo estaba pequeño mi abuelo y mi papá se levantaba muy temprano a orar a su manera pero lo hacían y nosotros nos fijábamos y en la noche antes de dormir este mi papá nos ponía a en ese caso decíamos a rezar pero nos postrábamos ante en un altar donde había imágenes y eso de chiquitos se nos quedó muy poco que no pusimos atención nosotros fue otra cosa crecimos obvio nos pasaron cosas pero un día el Señor tocó nuestro corazón y nos transformó nos cambió y entonces venimos a poner atención y decimos de esto se trataba lo que mi abuelo hacía de esto se trata lo que mi padre hacía ahora lo entendemos pero no es tarde todavía estamos a tiempo para que nuestros hijos en esta generación puedan este clamar a Dios y orar porque lo primordial de todo esto es clamar a Dios y orar esa es la base fundamental de una familia y para que haya comprensión y y y que sea duradera porque si no vamos a andar como como las nubes de allá para acá dice el salmo 128 del 1 al 4 dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová que teme a Dios salmo 128 del 1 al 4 eso dice habla siempre de la unión familiar como les expliqué al principio este es un tiempo de reflexión para que nosotros podamos estar con nuestros hijos y enseñarles a orar y no solo nuestros hijos sino nuestros hermanos nuestros tíos nuestros familiares orar por ellos señor mira mi hermano como está sufriendo señor mira mi tío mira mi abuelo no permitas que se pierda señor y ora con todo tu corazón cuando vas al trabajo señor mira me escucha mi oración señor no puedo doblar mis rodillas pero aquí desde postrado desde el fondo de mi corazón señor escucha mi plegaria padre y empiezas a orar empiezas a hablar vas manejando y señor mira fíjate esto me pasó ayer ahí vas manejando y vas hablando con Dios a veces las personas nos cuesta orar nos cuesta decir palabra cuando estamos delante en la presencia de Dios a veces no es necesario dar muchas palabras sino solamente estar en su presencia y decir enme aquí señor tu siervo escucha tu sierva escucha y clamar con todo tu corazón y clamar a Dios porque este él quiere que estemos bien y como ya les expliqué al principio por favor padres mamás jóvenes no provoquen a ir a sus hijos no los estén provocando la escritura dice en Efesios dice vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación de el señor porque hay muchos papás sinceramente que no 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 sé cómo explicarlo como otras veces les he dicho parece que no son sus hijos son sus enemigos especialmente en nuestros pueblos como ya les expliqué no los culpo sino que eso pasaba en la antigüedad venía una señora a reclamar porque alguno de sus chiquillos pues hizo algún desastre o o anduvo simplemente allá y viene a reclamar a la señora y las señoras en vez de hablar con sus hijos agarraban una vara y lo digo por experiencia ¿verdad? no porque yo me vio pegar sino porque me pegaban a mí nuestros padres en vez de preguntar ¿qué pasó? ¿por qué lo hiciste? agarraban una vara y ¡sópatelas! en serio de verdad qué triste porque creces con ese remordimiento con ese con ese con ese rencor a veces en el corazón y cuando creces y vas creciendo más grande y ves a ese familiar que te golpeaba que te trataba mal en vez de sentir amor sabes que sientes lástima sientes tristeza y dices ahora tú me golpeabas tú me hacías todo esto ¿qué puedo sentir por ti? nada orar nada más perdonarlos de todo corazón porque porque así es en la vida hay que perdonarlos pero por favor no 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 los provoquen a ir ámenlos cuando estemos ancianitos cuando estemos viejitos ellos van a cuidar de nosotros y créeme que lo que siembras eso vas a cosechar lo que tú hayas sembrado ahorita en tu juventud con tus hijos de aquí a 20 años 30 años eso vas a cosechar te van a decir vas a pedir ayuda oye ayúdame y yo ¿por qué? si tú me trataste bien mal ayúdate tú solita ayúdate tú solito ayúdate que te ayuden tus amigos no decías que la cerveza que primero eran los amigos la cerveza y empieza la rebeldía créame que cuando viene una etapa de juventud no van a poder detenerlos eso no va a suceder ¿por qué? porque ya van a poder defenderse solos ya van a poder trabajar solos y no vas a poder detenerlos nunca no a la fuerza por eso desde chiquitos es siempre amar a sus hijos ámenlos de todo corazón apapáchenlos no hagan diferencia entre uno y otro todos son sus hijos o acaso acaso tu papá o tu mamá haces diferencia entre ellos no no todos somos todos son somos somos una familia somos una unión familiar y eso eso de verdad que a veces me parte el alma ver a familias divididas separadas eso no está bien oremos en unión familiar unidos en amor fraternal si nosotros siendo malos cuando cuando pedíamos a nuestros padres de chiquitos y luego nuestros padres aunque con enojo o a lo mejor no tenían dinero ellos ellos sabían cómo nos compraban las cosas pues la escritura dice en lucas once trece hablando del señor dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que le pidan es decir que si nosotros clamamos a dios y pedimos al señor que nos llene del espíritu santo para poder caminar en 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 su palabra para poder caminar como siervos de dios pedimos al espíritu santo que nos llene de su amor de su de su sabiduría porque todo se lo debemos a nuestro señor todo todo no somos nada nosotros sin el señor ayer ayer fue que hace dos días que grababa un tema que se llama este separados de mi nada podéis hacer y ponía de ejemplo lo que el señor nos había enseñado en en san juan en el evangelio de san juan y capítulo quince ahí el señor nos enseña y nos dice respecto a los que debemos estar orando constantemente en familia en unión pero también debemos estar arraigados bien de la mano de nuestro señor jesucristo y el señor pone de ejemplo al padre y él dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneceré en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y pregunto qué podemos hacer sin Dios qué podemos hacer sin él no podemos hacer nada mucha gente piensa que cuando se entrega a Dios este la gente le va a dejar de hablar o le va a dejar eso y muchas veces pasa pero pierdes un amigo que no es tu amigo porque si fuera tu amigo te apoyaría siempre te puedes decir oye mira yo no soy tan entregado pero respeto y sabes que yo te puedo acompañar algunas veces vamos ese es tu amigo pero aquel que te dice te volviste hermanito te volviste te volviste aleluya te volviste aquí te volviste allá y siempre es puro escarnío pura burla pura burla pura burla ese no es tu amigo si fuera tu amigo diría bueno está bien bueno respeto pero cuando empieza a ver los frutos que hay en ti cuando empieza a ver el cambio y la prosperidad que haya en tu vida entonces va a decir bueno yo también quiero tener lo que él tiene y que es lo que tiene es el amor de dios en el corazón porque que otra cosa puede haber cuando tú tienes el amor de dios en tu corazón empieza a cambiar empiezas a hablar diferente empiezas a expresarte diferente empiezas a ser un hombre distinto y la biblia dice por sus frutos los conocerás porque hay hombres que aunque son cristianos pero tienen una boquita que válgame dios en serio creen en dios pero hablan muchas groserías y es por más que les no digas eso por eso el señor un día dice acaso puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente no no puede o sale dulce o sale amarga y también dijo no puede servirle a dos señores o le sirves a uno o le sirves al otro porque ciertamente a uno le quedarás mal ¿verdad que sí? dice proverbios 23 15 hijo mío si tu corazón fue fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón es hablando nuestro señor acerca de sus hijos ¿quiénes son sus hijos? nosotros nosotros la humanidad la raza humana porque somos sus hijos porque él nos creó a su imagen y semejanza fue el segundo versículo que les mencioné después de enemías les mencioné que nos hizo a su imagen y semejanza por lo tanto venimos a ser hijos de dios ahora muchos en el mundo porque es igual yo trabajo en un restaurante me tocó atender a un sacerdote y empezó a hablarnos de la escritura dice igual a veces no saben con quién hablas o con quién estás hablando pero nosotros si los vemos sabemos quién es ¿no? y decía que todos somos hijos de dios entonces a lo cual yo respondí le dije perdón todos somos su creación porque nos hizo a su imagen y semejanza claro que sí pero recuerden que también el enemigo también tiene sus hijos es en serio de verdad aunque no lo crean la biblia enseña en mateo dice que él es el señor y comparando a me parece que es la cizaña sobre la sobre la sobre la cizaña dice que dios sembró buen trigo pero su enemigo sembró cizaña entonces el señor hace comparación y le dice mira este dice recoge mi trigo y guárdalo en mi granero pero la la cizaña átalo en manojos y la quemas y el señor da la explicación después dice que él este que en el día del juicio los que no son sus hijos van a ser atados y van a ser echados en el fuego entonces lo que el señor nos está enseñando que el enemigo también tiene sus hijos ¿verdad que sí? ¿cómo puede suceder esto? algunos se han de preguntar bueno si somos hechos a imagen y semejan ¿cómo es que hay diferencia? bueno la diferencia es que los hijos de dios se comportan como hijos de dios y los que son hijos del enemigo se comportan como ya les expliqué en el evangelio de san juan donde dice que que este que el diablo vino a matar a destruir y a separar entonces ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? debemos orar nada más no debemos hacer otra cosa no hay este no hay una 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 varita mágica para una perdón varita mágica para poder estar cambiando para poder estar haciendo cosas que no que el señor no enseña entonces ¿qué debemos hacer nosotros? debemos estar orando constantemente en unión en la familia estar orando sin 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 estar pensando en que no cómo nos va a ir mañana pasado nosotros debemos de confiar en Dios porque el es el que da su bendición como dice el salmo el salmo 133 y son solamente tres versículos dicen mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna eso sucede cuando hay armonía cuando hay unión familiar no cuando hay desunión o cuando hay división entre los hermanos división entre la familia si una casa dividida no puede prevalecer simplemente va a haber ambición porque hay hombres ambiciosos mujeres ambiciosas que están esperando como el enemigo dice la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando almas a quien devorar así es cuando hay división en las familias cuando no hay amor cuando no hay no tienen esperanza perdón entonces que debemos hacer debemos clamar a Dios y orar perdón entonces eso es lo que quería enseñarles cuando gusten pueden leer el libro de Neemías el capítulo uno este los primeros capítulos enseña este como como Neemías reunió a todo el pueblo de Dios a los sacerdotes a los levitas y luego este esdras este empieza a leer la ley y todos lloraron dice que todos lloraron todos estaban arrepentidos por haber pecado así nosotros también debemos este orar en unión pensar y reflexionar todo lo que está pasando en estos tiempos y nada más no me queda desearles más que Dios les bendiga que estén bien cuídense y oren oren y que Dios los bendiga hasta otro video Dios los bendiga hermanos